Cuando te querías de lo que no sé, me diste llorando cuando te enamoré. Y este abuelo, en ese momento te desconocí, tu mano no da el tiempo, te juro que diga que te sorprendiste con tu decisión. Y este abuelo, en ese momento te desconocí, tu mano no da el tiempo, te enamoré, tu mano no da el tiempo, te enamoré. Y este abuelo, en ese momento te desconocí, tu mano no da el tiempo, te enamoré, tu mano no da el tiempo, te enamoré. Y este abuelo, en ese momento te enamoré, tu mano no da el tiempo, te enamoré. Y este abuelo, en ese momento 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 te enamoré. No me preguntes más, después de mí, ¿qué? ¿Qué es lo que se ha contado a las mujeres que están presentando? ¿Ustedes? ¿Ya no sufran? ¿Ya no? ¿Ya no sufran? ¿Ya no sufran? ¿Ya no sufran? ¿Ya no sufran?